Y bueno amigos sean bienvenidos a un super video nuevo con su amigo SuperCopyCat Y bueno el día de hoy que tenemos de novedades Tenemos pues un nuevo DLC Un nuevo y completamente genial DLC Y bueno en la mañana les subí un video un poco rapidín Un poco pues ahí buscando ser de los primeros en subirlo Pero pues creo que no me expliqué bien Y no expliqué bien lo que trae el nuevo DLC Todo lo que ya tiene Y bueno ahora que ya estamos un poco más despiertos Ya son las 9 de la mañana Pues ya podemos hablar un poco más tranquilos de lo que es el DLC Y bueno pues para empezar ¿Qué es lo que incluyó Rockstar? ¿Qué es lo que realmente incluyó? ¿Qué es lo que hay nuevo? Pues bueno si entras a lo que son las noticias de Rockstar Rockstar pues resalta lo que son 15 nuevos vehículos Que son los siguientes Pues tenemos en Legendary Motorsport lo que son El Benefactor BR8 El de Claes DR1 El Ampaddy Tigón Y este que es el Coquete D10 Y bueno ustedes estarán preguntando No pues oye Copicat ¿Cuál de todos estos vale la pena? ¿El de 3 millones y medio o el de 1 y medio? Y bueno amigos Para serles sincero Hace unos momentos ya grabé el video de comprando La mayoría de los vehículos Y igual y ahorita lo estarán viendo en pantalla Y bueno pues el que más me ha gustado de todos estos Es el invertero Coquete D10 Tiene un diseño increíble, espectacular Tiene un diseño preciosísimo Realmente en el color que viene está precioso Es un coche que parece un Corvette en la vida real Y realmente Uf, uf, uf Una delicia Ahora ¿Qué otros vehículos tenemos? ¿Qué otros vehículos nuevos tenemos? Pues tenemos en Southern San Andreas Tenemos Les voy a decir Ahorita pues más que nada Los más resaltantes Entre todo esto Tenemos estos Que son El Mitsabasu Penumbra FF El BF Club El Laundry Landstile El Limponte Duques Chatarra Y el Lacanis Seminole Frontier Perdón por la pronunciación Pero pues están bien difíciles de pronunciar la verdad Y ¿Qué vehículo de estos vale la pena? Oye Copycat ¿Cuál vale más la pena? Pues miren De los que llevamos Entre Legendary Y lo que es Southern La verdad es que los que más me han gustado Es esta La camioneta La Landstile Y el que les dije El D10 El Coquete D10 Que es tan precioso Y de ahí ¿Qué más vehículos tenemos? ¿Qué otras cosas tenemos? Bueno Pues tenemos Lo que es En A ver Esperen un momento En Venice Nos prometieron Venice Y si trajeron Venice Aquí tenemos ya los últimos Que son estos 6 vehículos de aquí El Bravado Gauntlet Que antes no se podía hacer Venice Ahora ya se puede El Bravado Yoga Que en ese ni siquiera estaba aquí El Benefactor Glenn Que también es nuevo Si no más recuerdo Y tenemos Y tenemos también El Yosemite El Peyote Y el Mananá Que son los nuevos De esos no los he probado Esos no los he comprado Esos se ven también muy bien Están bastante buenos Y interesantes Bueno Ahora bueno Vamos a hablar De las cositas Que no se ven tanto Pero ahí están ¿No? Bueno Bueno Antes de eso Tenemos también Que resaltar Que incluyeron 6 nuevas misiones Para lo que es El Yate Y entre esas 6 misiones Tenemos Lo que es Pues Una gran variedad De Pues de Formas de hacerlas Las puedes hacer solo Las puedes hacer en conjunto Las puedes hacer Este Multijugador Las puedes Este Pues hacer Como tú quieras ¿No? Aquí ahora sí que No es necesario Que haya 4 personas En la sesión Y para poder hacerlas Entonces Pues Sin ningún problema Puedes hacerlas ¿Y qué te dan? Son 6 misiones En total Y al final Lo único que te van a dar Es Pues Un este Un Si no mal recuerdo Un traje de marinero Sí Un traje de marinero Y Y bueno Eso es lo Pues algo Pues importante Que metieron Es lo que estaba resaltando Bastante Rockstar Que ahí van a meter Lo que es Misiones al yate Al super yate Darle una utilidad Porque pues no No la tenía Y luego también ¿Qué más han metido? Ah sí Nuevas Dice que hay 9 Nuevas pistas De carreras con ruedas descubiertas Pues Ya que abrieron Lo que es Este Nuevas Trajeron nuevos vehículos Pues también metieron Nuevas Pistas Para correr Con estos nuevos vehículos Y bueno También dicen que Pues implementaron Una mejora En lo que es Los creadores de carreras Para las ruedas descubiertas Y nada más Y luego Dice que Va a haber Nuevas batallas Comerciales Que pues Lo que van a hacer Es reactivar zonas En el mapa Que no estaban Activas Y bueno Aparte también nos dijeron Acerca de una nueva ubicación Que al parecer Tiene que ver Con desafíos Que metieron Metieron unos desafíos Sobre Sobre Bueno Unos coleccionables Tienes que ir a buscar Así como cuando Fuimos por lo que es El hacha Esta de piedra O los dos revólveres El navi Y el de red Redemption Pues ahora metieron Algo pero con Solomon Que es un Solomon Richard Se llama Pues metieron Que hay que encontrar 10 accesorios Que él te va a decir Donde estoy Creo Porque al principio De cada Este Partida que entres De modo libre Te llama Y te dice Que vayas a visitarlo En una ubicación De hecho se la estaré poniendo En pantalla La ubicación Está aquí al ladito Nada más De donde está Mi club nocturno Y ahorita voy a ir a checarla Y voy a ir grabando Pues Que onda ¿No? Y Bueno ¿Qué más? Ah sí Pues finalmente Metieron Pequeños arreglos Pequeñas bonificaciones Cosas que pues realmente No Este Resaltó Rockstar Pero pues sabemos Que ahí están ¿No? O al menos Ahí están Y bueno Pues ¿De qué estoy hablando? Pues ahora Los jugadores Pueden devolver Los vehículos Personales Al almacenamiento A través de una opción Dentro del menú de interacción Pues ahora Ya que Ven que antes Por ejemplo Bueno Por ejemplo Cuando tienes El club de moteros Puedes devolver Al almacén Puedes devolver Tus vehículos Al almacén Sin problemas Pero pues no lo tienes No lo tienes Si no tienes El club de moteros Entonces Ahora lo implementaron Ya como parte De De nuestro menú de interacción Ahora ya cuando sales Puedes agarrar Salir de tu vehículo Y Revolver Vehículo personal Al almacén Estarán viendo en pantalla Lo que es la opción Ya que le damos Pues lo devuelve Pero pues no le vamos a dar ahorita Y bueno Pues ya que Ya que Esta opción La a mí se me hace Muy pero muy útil A pesar de que Pues no es tan Llama la atención Por así decirlo Y bueno Ahora Ven que antes Los jugadores Solo podías Poseer Cinco propiedades Cinco casas Cinco cosas De lo que quisieras ¿No? Entonces Ahora aumentaron eso A ocho Porque pues Van aumentando los coches Van aumentando Lo que puedes conseguir Entonces pues también Que aumenten un poquito Lo que es Pues las Propiedades Para guardar tus cosas ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah sí También Todos los glitches Que había sobre Pasar coches Ahora sí que Todos los glitches De duplica Y eso Fueron parcheados Así que Amigos Todos los que hacían eso No sé si vaya a haber Uno próximamente Pero Por ahora Está en F ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah sí También se irán actualizando Bueno Hoy también se actualizaron Bonificaciones Ahorita les voy a hablar De las bonificaciones Y bueno ¿Qué bonificaciones tenemos? Tenemos bonificaciones En lo que es el superyate Yo lo compré Para mi especial Cien subs Y hoy está En oferta ¿Cómo ven? Hoy en oferta En oferta Está en oferta Está en oferta Sí Está en oferta Sí Está en oferta Y bueno Pues hoy está en oferta Así que ya no vamos a Comprar nada Del superyate Pues ya lo tenemos Y nada Pues eso es Es una de las De las bonificaciones Tenemos también Otra bastante interesante Que tenemos 30% de descuento En lo que es La terminal de control maestro Que es Si no mal recuerdo Son parte del terror byte Si no mal recuerdo Si no Corríjanme Pero según yo El terminal maestro Es del terror byte O del negocio de maquinitas Creo Creo No estoy seguro Ahora ¿Qué más tenemos? Tenemos 30% de descuento En la estación de drones Eso sí Estoy seguro De que es parte del terror byte La estación de drones Porque no hay otro lugar Entonces Hasta ahorita Tenemos estas Luego Tenemos 30% De descuento En todas las arcadas Y mejoras Y modificaciones De arcade En lo que es El club de maquinitas Entonces El negocio de maquinitas Perdón Entonces la terminal de control maestro Si es el negocio de maquinitas Perdonen Y finalmente Tenemos 30% de descuento De mejoras De vehículos De venis Y 40% En garajes grandes 40% Pues esto sería Lo que ha incluido El nuevo DLC Y bueno Ah También Hay otra cosa Dice Los jugadores GTA Online Que hayan conectado Sus cuentas De Prime Gaming Al Social Club Pueden ganar Esto es para los de Twitch Si no mal recuerdo 200 mil esta semana En 72 horas Pues llega Maze Bank Y tienen un descuento Del 70% En el X80 Proto Y un 80% En el Gauntlet Hellfire Y listo Eso es todo Es todo lo que tenemos Esta semana Este Espero Les guste Les haya gustado Está bastante buena Esta actualización Está todo muy muy chido Está todo Pues ahí Al máximo Nuevo 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 Y eso es lo que nos gusta Las cosas nuevas Meter nuevos vehículos Nuevo contenido Es lo mejor Y bueno Pues esto sería todo De mi parte amigos Espero les guste Compártanlo con todos Los que crean que Les puede funcionar Les puede servir Les puede ayudar Les hace falta Y bueno Pues yo me retiro Muchas gracias por ver el video Espero les haya gustado No olviden suscribirse Darle like Esto está Súper bueno Y recuerden Toda la semana Vamos a estar subiendo Contenido nuevo Sobre el DLC Y espero Les guste Todo 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 Ahorita voy a empezar A grabar Lo que es Las misiones De Solomon Que no sé Qué onda Qué vaya a ser Y bueno Pues nos vemos En un próximo video Que será Realmente pronto Un saludito Y adiós Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.